¿Y qué pasa, fanboys y son y lloroines, sopramando sándwich a la PS4.5 sin potencia a perdedores? ¿Viva Phil Spencer? Madre mía, amigos, madre mía, amigos. Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está britada la siempre que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y haces miembros del canal, tendrán ventajas exclusivas, como que os saludo a finalizar los vídeos y otras crases de ventajas. En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del canal, desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a Salva por hacerte miembro del canal y apoyar el canal. Ahora sí, hermanos Xbox, ahora sí, comunidad de Xbox, en el día de hoy traigo información muy importante para todos los hermanos de Xbox. Atentos porque el X-Crowd Gaming de Microsoft quiere llegar a más plataformas y esto sigue avanzando. Y es que recientemente hemos visto que hay indicios de su llegada del X-Cloud a PC. Pero tampoco ha llegado a dispositivos de Apple que usan iOS. Esto significa que a día de hoy el X-Cloud solamente está en Android, ¿vale? Para el tema de los smartphones. Pero para el tema de quien tenga un iPhone o un iPad, aún no puede utilizar lo que es el X-Cloud. Pero atentos porque parece ser que la llegada del X-Cloud a dispositivos de iOS y también para PC está bastante próxima. Y es que lo cierto es que a día de hoy el atractivo del X-Cloud Gaming está en alza. Sobre todo porque este mes, ¿vale? Este mes hemos recibido la información, ¿vale? Y el hecho de que ya es oficial en la compra de Bethesda, ¿vale? Por parte de Microsoft. Entonces, claro, ahora mismo el Xbox Game Pass Ultimate puede probar incluso su llegada a PC. Pero también resulta muy interesante el hecho de que los usuarios que tengan contratado el Xbox Game Pass Ultimate puedan utilizar lo que es el X-Cloud, ¿vale? Cuando lleguen también a dispositivos de Apple. Porque el hecho de que, claro, a día de hoy es una verdadera lástima que no podamos utilizar lo que es el X-Cloud a través, ¿vale? De dispositivos de Apple. El hecho de que, por ejemplo, si tienes un iPhone o un iPad, ahora mismo tú no puedes utilizar lo que es el X-Cloud. Solamente lo pueden utilizar esos hermanos de Xbox, ¿vale? Que tienen un dispositivo de Android. En ese sentido, sí puedes utilizar lo que es el X-Cloud. Pero, claro, cuanto mayor llegue el tema del X-Cloud a más dispositivos. Sobre todo, pues es que hay mucha gente que tiene dispositivos de Apple. Y a día de hoy no pueden utilizar lo que es el sistema del X-Cloud. Entonces, claro, realmente es una verdadera lástima que, pues, solamente aquellos hermanos de Xbox puedan utilizar lo que es el X-Cloud si tienes un dispositivo de Android. Sinceramente, obviamente, cuanto mayor sea el abanico de que, por ejemplo, si tienes un dispositivo de Apple, pues que también puedas utilizar el X-Cloud. Que llegue el X-Cloud a PC, pues también es una muy buena noticia. Porque, claro, el hecho de que hay muchos PCs, ¿no? ¿Vale? Hay muchos PCs que no tienen una potencia, ¿vale? Para mover los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, de la talla de Gears 5. Pero si el X-Cloud llega a PC, pues ya no dependerá del hardware del PC, porque ya dependerá todo de vía por streaming. Entonces, claro, la llegada del X-Cloud a PC, sinceramente, va a ayudar a muchos hermanos de Xbox, los cuales tienen al igual un PC, pero no tienen un PC de gama baja, ¿vale? Y al igual los nuevos videojuegos de Xbox no lo podrían mover con ese PC. Pero si el X-Cloud llega a PC también, ¿vale? Pues, obviamente, como va a través de la nube, ¿vale? Pues ya no va a hacer falta el hecho de que tu PC sea un PC potente para mover los videojuegos. Por eso es muy, pero que muy importante la llegada del X-Cloud, tanto a dispositivos de Apple, ¿no? Como un iPhone, un iPad o incluso el iMac. Como, por ejemplo, la llegada del X-Cloud también a PC. Porque, obviamente, los usuarios de Xbox tendremos muchas más opciones a la hora de elegir qué dispositivo utilizar para el hecho de jugar al juego de la nube de Microsoft. En este sentido, parece ser que todo esto de la llegada del X-Cloud, tanto a PC como a iOS, está muy, muy cercano. Bueno, y sinceramente, el día que llegue va a ser un día muy grande y muy celebrado por todos los hermanos de Xbox, porque ya el abanico será un abanico muy amplio. Ya tendremos la posibilidad de utilizar el X-Cloud tanto en dispositivos de Android, tanto en dispositivos de iOS, que es de Apple, incluso a través del PC. Y, sinceramente, ese día será un día muy grande para todos los hermanos de Xbox y para toda la comunidad de Xbox, porque mucha más gente podrá utilizar los videojuegos de Xbox, aunque su dispositivo sea un dispositivo con poca potencia. Gracias. 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 Gracias.